Tortones estaba con un show, algo que venía a la madre y decía, ¿quién tiró la cadena? ¿Lo de la caca? ¿Estás ahí? Sí. No puedo creer que me diste en ese estado. No, estaba hecha una cucaracha. Bueno, no digas eso, yo no vi una cucaracha. Vi a alguien que estaba, no sé, un poco perdido, sí. Estuve hace mucho tiempo. Perdí a todos en mi vida, es como una especie de karma. Yo no creo en esas cosas. ¿Y en qué crees, Cecilia Roth? En el amor. Nadie puede vivir sin alguien que lo quiera. Ceci, yo... Yo sé que estás casada y... Y bueno, no sé cómo es todo entre ustedes, pero... No termino de entender si... No voy a ir a dormir. La pasé muy bien. Hasta mañana, Fito. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por ver el video